Estos vecinos son los máximos dirigentes de dos villas cercanas al Titanic, como se conoce a este gigantesco edificio de la comuna de Independencia. Valientes, nos hablan a rostro descubierto, pese a que, mientras conversamos, pasan automovilistas con actitudes amenazantes. El edificio empezó a funcionar, ahí se empezó a complicar y empezó a cambiar todo el barrio. ¿Todo el barrio a cuántas cuadras a la redonda? A la redonda yo diría unas tres, cuatro cuadras. Así es, así en la noche, en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, domingo, sábado. A su entender, aquí los asaltos callejeros ya se normalizaron. Las señoras les quitan las carteras, les quitan los documentos, les quitan lo poco y nada que llevan. ¿A plena luz del día? Sí, a plena luz del día. Un porcentaje importante de los habitantes de estas moles de cemento son extranjeros, y algunos tienen malas prácticas y costumbres. Esta dirigente vecinal, quien estaba amenazada, nos pide ocultar su identidad. Lo que lamentamos y sufrimos enormemente es haber perdido la tranquilidad. A fines del año pasado, los vecinos estaban haciendo un evento navideño. Llegó un grupo de vecinos de este edificio con la música, interrumpiendo, con cervezas en la mano, y eso les molestó, parece que estuviéramos en otra onda. Pero aparecieron tipos violentos. Uno de ellos agredió a varias personas. El tipo estaba drogado, tomado, agredió a un montón de gente porque tiró combo a mansalva. La concejal Carola Rivero lamentó que el resguardo policial no sea efectivo. Hay momentos en los que llegan, pero en la mayoría de las veces no llega, o llega tarde, cuando ya ocurrieron los hechos, cuando ya desaparecen los vehículos. Y la situación es crítica, especialmente por el narcotráfico. Por niños pequeños en el lugar, y los niños también entregando los papelillos en los vehículos. Y eso Carabineros lo sabe, desde ahí lo sabe, al municipio se les ha hecho en reiteradas ocasiones, nos reclamos, pero lamentablemente no hemos tenido muchas respuestas. Necesitamos ayuda. Y urgente. Estamos perdiendo el espacio público. Y si no actuamos rápidamente, vamos a tener que vivir condenados nosotros a estar detrás de las rejas y dentro de nuestras casas. Y eso es algo que no puede ser. A pocas cuadras de distancia en el sector de Plaza Chacabuco, una joven universitaria fue seguida por dos motochorros. Me detengo en el cruce para poder dejar pasar los autos, el tipo parece de la nada, me quita el teléfono y se va. En los registros solo se ve que él está totalmente cubierto, la moto no tiene patente, y va con otro sujeto que lo acompañaba un par de metros atrás, también en una moto en duro sin patente. La gente no denuncia porque está aterrorizada. Esta joven es estudiante de Derecho y nos cuenta que su experiencia fue deprimente. Cuando fui a denunciar me dijeron que el caso se iba a archivar. El municipio de Independencia basa sus estadísticas en los llamados al Fono 1469, y estos indican una disminución del 45% en denuncias por delitos violentos. Sin embargo, queremos ser enfáticos en que una disminución de las denuncias no significa necesariamente una disminución de los delitos. Y es por esto que hacemos un llamado a la comunidad, a nuestros vecinos y vecinas, a denunciar en las distintas instituciones correspondientes. Hay algo que creo que no nos debemos acostumbrar y es que las personas salgan de sus casas armadas, amenazándose, amenazándose de muerte, con machete, cuchillo, pistola. A pasos del municipio de Independencia, en Amalia, en Razurich, con Carrión, los vecinos denuncian que en esta casa se ve de todo. Los vecinos denuncian que la semana pasada se realizó aquí un velorio, donde al estilo de los funerales narcos hubo disparos. Porque pensamos en algún minuto, pensamos lo peor, que nuestros vidrios iban a ser impactados por la ráfaga. Según cuentan, la persona que arrienda las piezas en este lugar participó en un enfrentamiento. Actualmente está herido, herido de bala. Una vecina de la tercera edad, que vive a dos cuadras, asegura que ese mismo personaje la amenazó con un machete. La tragedia más reciente ocurrió este fin de semana. Sector Nueva Mate, estas imágenes muestran cuando un vecino caminaba rumbo a su casa, flanqueado por su esposa e hija. Atrás le seguía un asaltante, quien poco segundo después lo mató sin piedad. Este sujeto fue detenido por los vecinos y entregado a carabineros. La familia de la víctima se encuentra amenazada y teme hablar, viviendo con miedo. Así está la situación en algunos sectores de la Comuna de Independencia.